A veces no nos damos cuenta que estamos duelando la juventud y no nos sentimos bien o nos sentimos tristes y no entendemos demasiado bien por qué. Tiene que ver con las etapas vitales. Todo cambio va a implicar una pérdida y toda pérdida va a implicar un duelo. Y durante todo nuestro crecimiento, vos decías, en realidad estamos todo el tiempo envejeciendo, hay cambios constantemente. Por eso es que decimos que duelamos, entonces duela también la juventud que va quedando atrás. Pero esto no pasa solo a los 60, pasa entre los 20 y los 30, entre los 30 y los 40. Bueno, no solamente en el cero, sino que pasa a medida que vamos cambiando de etapa vital. Y decías, ¿ese duelo implica cierto bajón? A veces sí, puede generar mucha ansiedad, puede generar cierto bajón. ¿Pensamientos negativos? Sí. Por esto que decías, de que se relaciona la vejez con la enfermedad, con la soledad. El cambio del cuerpo, que antes lo nombraba, súper importante, es una de las cosas que marca este cambio en las etapas vitales. El cuerpo físico, como también otras cuestiones, como puede ser, no sé, la vista que disminuye, me voy dando cuenta que ya no escucho como antes, o que alguna cosa me costó más entender, o que mi cuerpo no rinde como rendía antes, o que me duele todo cuando me levanto. Y que ese duelo se nos haga más o menos pesado. ¿Cuánto tiene que ver con nuestras creencias? Mucho tiene que ver con nuestras creencias, con nuestros prejuicios. Mucho tiene que ver con la falta de flexibilidad. Muchísimo tiene que ver, yo te diría que es el punto principal. A ver, ¿cómo sería? Para hablar de un envejecimiento más exitoso, digamos, o no pasarla tan mal en la transición, hay varias cuestiones que tienen o que influyen en eso. Una de ellas es la flexibilidad para adaptarnos a situaciones nuevas. Y la vejez es una situación nueva que implica adaptarme a muchas cosas, como nombrábamos recién. Después la autonomía, ¿no? ¿Cuánto puedo manejarme sola? ¿Cuánto dependo de otro? Mi miedo a depender de otro. La autoestima. Porque hay un sí mismo que cambia. Y yo tengo que adaptarme al verme en el espejo y aceptarme. Yo hablaba de creencias y si hablamos de creencias también podemos hablar de experiencias de vida. Digo, si hemos tenido en la familia experiencias de vejeces complejas, traumáticas, seguro la nuestra puede resultarnos difícil o provocarnos temor. Temor y ansiedad, claro. Lo que pasa es que lo que hay que pensar ahí es que en realidad esas vejeces, como vos decías, que quizás vemos y son el reflejo en la familia, tienen que ver con una enfermedad que acompañó esa vejez. Y la vejez no es enfermedad en sí misma, puede ser totalmente distinta. Entonces, en general está basado en eso, como vos decías, en una mirada familiar, en una cultura intrafamiliar y social. Claro, está la experiencia concreta o está la creencia, esto de que escuché a mis padres, a mis abuelos decir que a tal edad no se puede esto, no se puede aquello, ya no tenés capacidad para esto otro. Y entonces eso también lo asumís como parte de lo que te puede o te va a pasar en la vida. Por eso genera temor y genera ansiedad. El tema es entender también que hay algunas cuestiones que no dependen de nosotros, que son los cambios vitales que decíamos recién, pero hay otras que sí. Como esto que decíamos de entrenarnos en, entrenar nuestra flexibilidad, entrenar nuestra autonomía, entrenar nuestra capacidad para generar relaciones sociales nuevas. Ah, ¿y podemos dar ejemplos de este entrenamiento que deberíamos ir generando? Ejemplos podría ser, bueno, desde un espacio terapéutico, no puedo evitar decirlo como psicóloga, también esto que te decía, el generar nuevas relaciones sociales a veces ayuda mucho en eso de la flexibilidad, en eso de adaptarnos, el ver el reflejo, el espejo en otras personas que también están envejeciendo, eso también puede ayudar muchísimo. Y en el entrenamiento también tiene que entrar esto del tiempo libre. Es algo que a veces no tenemos en cuenta, bueno, está muy asociado a la jubilación, que es otro duelo en el adulto mayor, que en general es muy anhelado en esto del descanso, del no tener más horarios, de mi libertad, de poder elegir qué quiero hacer. Y cuando llega puede sumir en una depresión a una persona. Totalmente. Porque no sabe qué hacer con su tiempo. Exacto, eso te va a decir que también puede ser muy temido por eso. Por un lado, la jubilación suele ser temida por cuestiones económicas, esto de cómo va a ser mi realidad, ya no voy a tener mi sueldo, no va a ser como antes. Y por el otro lado, esto de qué hago con el tiempo libre, por eso te hablaba de entrenarlo. Porque creemos que en la jubilación voy a abrir la puerta del disfrute y de repente empiezo a disfrutar y no sé hacerlo. Y está bien esto de planificar, a ver, yo cuando sea adulta mayor no quiero que me lleven a un hogar, entonces, voy a disponer de este dinero para que en mi casa me cuide una persona, mis hijos o mis familiares ya tienen la directiva. Claro que ayuda. Viste que recién hablábamos mucho de ansiedad, la ansiedad que genera. Entonces, si yo siento que tengo cierto control sobre esa realidad, baja esa ansiedad. Entonces, claro que ayuda. Un control que a veces es difícil de tener si uno no cuenta con un contexto, por ejemplo, de solvencia económica. Exacto. Es muy difícil. Se pueden algunas cosas. Por eso te hablaba antes, lo que está bajo nuestro control y lo que no. Quizás dentro de lo posible puedo tener o un ahorro de toda mi vida para ese momento o una obra social que sepa que cumple con ciertas cuestiones o esto que decía las directivas, esto de hablar con la familia y decir qué quiero y negociar también dentro de lo que sea posible para que no haya riesgos tampoco. Decía sobre la importancia de esto de acudir en ciertos casos a un espacio terapéutico y creo que es importante cualquiera sea la edad en la que nos dé este temor, pero sobre todo si uno es joven porque quizás hasta te perdés de disfrutar parte de tu juventud pensando en que tu vejez va a ser traumática, solitaria, dolorosa. Hipotecas. Hipotecas. Hipotecas tu presente. Hipotecas tu presente. Claro, pensando en el futuro. Por eso está buena cierta proyección, cierta planificación, pero no una obsesión, por supuesto, porque si no justamente pasa eso, no nos ponemos así y nos perdemos lo que estamos viviendo hoy. ¿Qué plantean en el consultorio las personas respecto a este duelo en particular? Cuando consultan por estos temas en general tiene que ver con la jubilación. A veces en la previa, ¿no? Cuando saben que se están por jubilar y la verdad es que nosotros decimos qué bueno porque nos ayuda a prevenir ciertas cuestiones cuando vienen antes. Esto que te decía del disfrute, de entrenar en esto del tiempo libre. Las nuevas generaciones tengan una transición a la vejez menos traumática. ¿Por qué planteo esto? Porque en otras épocas esto de la mujer en la casa, sin vínculos, sin momentos para sí misma y demás, bueno, obviamente generan que se le haga difícil salir a buscar de repente redes. Sí, ayuda por ese lado. Como vos decís, en general, bueno, las mujeres trabajando, luego tienen las relaciones sociales del trabajo, pero también implica otro duelo que es el volver a la casa. Y algo de ocuparse, no digo, bueno, de ocuparse netamente de la casa es todo un cambio para alguien que no lo ha hecho durante toda su vida, que ha tenido siempre la vida laboral por fuera. Entonces también implica otro duelo, otro cambio. Bueno, pero y ahí hay sostenes, digo, porque uno se vinculó más y por ahí hay mayor posibilidad de escaparle a la soledad. Por ese lado ayuda un montón. Por eso esto que te decía, el grupo de las chicas del trabajo, las chicas del club, las chicas de... Entonces, bueno, hablando de mujeres, esto ayuda un montón en lo que decíamos de la soledad. Y esto de extender la juventud, ya sea con cirugías, con gimnasio, tiene que ver con justamente esta raíz de la que estamos hablando, el temor, el temor a envejecer al paso del tiempo. Sí, tiene que ver con el temor al paso del tiempo, tiene que ver con cuestiones, con una cultura alrededor de la estética también. Sí, por supuesto. Por supuesto. Bueno, pero esa cultura se ha establecido en base a qué? A qué? Este, hay que mantenerse joven. Exacto, sí. El fondo de la cuestión es ese. Sí. No envejecer. No, claro. Y ahí es donde esto que la connotación positiva de la juventud y la connotación negativa de la vejez, cuando puede darse vuelta. Fíjate en los testimonios, lo que decía la señora también, ¿no? Que disfruta mucho de su vejez, que no le teme, que disfruta de sus nietos, que disfruta de eso aquí y ahora. O sea, también podemos ver esa otra cara. Y un llamado de atención no es solo mantenerme sin arrugas y mantener el físico en línea, sino también por dentro. Digo, mentalmente mantenerte joven. El tema es acompañar, digo, una cosa es hacer mucha actividad física, querer mantener un cuerpo saludable, por supuesto. Que está bien. El tema es equilibrar, mientras yo voy procesando también, que tengo 50 y no tengo 20, o que tengo 60 y no tengo 30, ¿no? También es ir elaborando como en paralelo, más allá. Por supuesto, pero digo, además, no solo ocuparme de lo externo, lo interno también tengo que acompañar. Pues si tengo una cabeza de 80 y un físico de 35 no sirve para nada. Tengo 80. Tengo 80. Igualmente tengo 80. Tengo 80. Claro, y la vida ha cambiado, ¿no? Aunque siga siendo actividad física y me mantenga bien o me importe mucho el estético, igualmente la vida cambia, porque seguramente ya estoy jubilada, seguramente ya hay un montón de cosas que antes hacía y ahora no puedo hacer. Han llegado más mensajes. Bien. Vamos a ver qué nos dicen a nuestro WhatsApp línea abierta para que nos cuenten, ¿sí? Tienen miedo a envejecer. Qué hermoso tema. Los jóvenes se olvidan de los adultos mayores. Tengo nietos que hace meses no me visitan y sus padres no los obligan a ver a sus abuelos. Me da miedo morir solo. No me da miedo envejecer si voy a estar sana. Depender de otros es muy feo. Los centros de jubilados son hermosos para no sentirse solo. Yo viajo mucho y comparto con mis pares. Exacto. Tal cual. Yo lo vi en mi abuela, ¿eh? Mi abuela era una mujer que estaba dentro de la casa porque, bueno, su matrimonio lo había preestablecido así. Y una vez que faltó mi abuela, empezó a viajar. Eso se llama el florecimiento de la viudez. El florecimiento de la viudez. Van saliendo temas, van saliendo temas en torno a este que estamos charlando. Bueno, licenciada, básicamente, ¿no? Todos estos tips que va dejando. Si es necesario buscar apoyo terapéutico, pero, por sobre todo, mantener la mente ágil, entablar redes para sociabilizar. Creo que el punto principal es lo que te decía, es la flexibilidad y entender que hay cosas que van a estar bajo nuestro control y otras áreas que no. Dentro de las que tenemos bajo control es esto que decíamos, entrenar esta flexibilidad, seguir generando relaciones nuevas, mi autonomía, mi autoestima, creer en mí, aunque mi cuerpo haya cambiado. Más que nada, esos son, digamos, los tips. Esto de entender que hay partes que tengo que soltar que no están bajo mi control y las que sí, entrenarlas. Si.